Bueno, buenos días. Sí, ya estamos ahí en vistas del CAC 42. La Subsecretaría de Deportes está haciendo todo lo que es el apoyo logístico para lo que es el evento. Estamos en la coordinación de la entrega de kits el día viernes en el Centro de Convenciones. En la charla técnica también el día viernes a partir de las 20 horas en el CEF, en el gimnasio municipal Enrique Barbajelata. Y bueno, a partir del sábado a las 10 de la mañana, en realidad nosotros mucho más temprano, ya haciendo la logística y el acompañamiento para todo aquel armado del evento. Desde la Subsecretaría de Deportes conseguimos distinta cantidad de becas para las distintas disciplinas que implica el K. En la subdisciplina de los K-Kids, que se va a llevar a cabo el domingo, son 100 becas destinadas a los chicos del CCI, a las escuelas municipales de atletismo. Y bueno, para todos aquellos chicos que se quieran anotar, se tienen que acercar a la Subsecretaría de Deportes, quedan pocos cupos. Y para allá en los 15 kilómetros del día sábado, unas 10 becas conseguimos. Y en los 42, dos becas para los atletas locales. Somos convencidos de que el deporte es una herramienta de inclusión social y de integración. Y poder participar de eventos de tal magnitud les da un significado y una experiencia única. En especial a los chicos, qué sé yo, por ahí son los que van a vivenciar las mismas cosas que los atletas de elite que van a tener que acercarse al centro de convenciones, a retirar su kit, con su remera, van a estar con su numerito para el día de la carrera. Y desde los competidores más grandes, es tener la posibilidad cuando eventos de tal magnitud a veces son un poquitito, no están al alcance por cuestiones económicas. Invitar a toda la comunidad de Villa Langostura a participar de este evento. Es la décima edición del CA. El circuito va a tener trayectos de distintas, diferentes a otros años. Se va a llegar a la cota máxima del Cerro Bayo, de 1.700 metros. Y va a ser una oportunidad única para disfrutar de lo que es el Villa Langostura. Y en especial, bueno, para lo que es la gente que se va a acercar al CA Kids el domingo, desde el CCI a las 10 de la mañana va a estar el Salchichas para poder trasladarlos y facilitar la llegada a la zona del puerto donde se va a desarrollar. Se va a arrancar a las 11 de la mañana. De acuerdo a distintas categorías van a ir saliendo con circuitos adaptados a las condiciones de los chicos. Y vamos a estar a medida que van llegando, se va a hacer la entrega de medallas, de hidratación y recuerdos para los chicos que participen. La Subsecretaría de Deportes se hace cargo del evento del CA Kids con toda la parte de lo que es logística, coordinación, sonido. Estamos ahí viendo a ver si podemos poner un poquito de payaso, un poco de música para que sea una fiesta. Municipalidad de Villa La Angostura